¿Te has preguntado alguna vez cómo la fe puede cambiar radicalmente el destino de una persona? Imagina a dos mujeres, atrapadas en un ciclo de rivalidad y dolor, pero con destinos tan diferentes que parecen dos caras opuestas de una misma moneda. Una de ellas, a pesar de estar en su punto más bajo, decide apostar todo por la fe. La otra, consumida por la envidia, elige un camino que la lleva a la soledad. Esta es la historia de Ana y Penina, un relato que no solo te conmoverá, sino que te hará replantearte cómo enfrentas tus propios desafíos. Quédate, porque lo que descubrirás aquí podría transformar tu perspectiva de la vida. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete ahora y comparte este vídeo para que más personas puedan descubrir las poderosas lecciones que nos ofrece la Biblia. Vamos a sumergirnos en esta historia que no dejará indiferente a nadie. En los días en que los jueces gobernaban Israel, el pueblo atravesaba un tiempo de inestabilidad. El ciclo de obediencia y rebelión hacia Dios marcaba la historia de la nación. Durante este periodo, la vida estaba profundamente entrelazada con la fe y las tradiciones, y la identidad de una persona se forjaba en gran medida a través de su familia y su linaje. En aquella época, la descendencia era vista no solo como una bendición, sino como una necesidad imperativa para la supervivencia y prosperidad de la familia. La ausencia de hijos era percibida como una maldición, un estigma que podía llevar a la desesperación. El valor de una mujer, en particular, a menudo se medía por su capacidad de dar a luz, lo que generaba una intensa presión social y personal. Este contexto cultural y religioso ponía de manifiesto la importancia de la familia, donde la fe en Dios y la continuación del linaje se entrelazaban de manera indisoluble. El Caná, un hombre de Ramá, era un individuo devoto y recto, conocido por su fe inquebrantable en Dios. Pertenecía a la tribu de Efraín, una de las más prominentes de Israel. Era un hombre respetado por sus vecinos, y su vida estaba marcada por la justicia y el temor de Dios. Sin embargo, a pesar de su carácter íntegro, su hogar estaba lejos de ser un lugar de paz. El Caná tomó la decisión de tener dos esposas, Ana y Penina. Esta elección, aunque permitida en la cultura de la época, no estaba exenta de complicaciones. Ana, su primera esposa, era su gran amor, pero era estéril, lo que le causaba un profundo dolor. Con el deseo de tener hijos que continuaran su nombre, el Caná se casó con Penina, quien le dio varios hijos. A pesar de tener una familia numerosa, su corazón permanecía dividido entre su amor por Ana y su responsabilidad hacia Penina y sus hijos. El papel de el Caná como cabeza de familia era complejo. Aunque procuraba ser justo con ambas esposas, la preferencia que mostraba hacia Ana era evidente, y esto avivaba las tensiones en su hogar. Su vida diaria estaba marcada por el esfuerzo de mantener la armonía en medio de los celos y las rivalidades que surgían entre Ana y Penina. Esta dinámica familiar, con el Caná en el centro, prepararía el terreno para los eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Ramá, la ciudad donde el Caná vivía con su familia, estaba situada en la región montañosa de Efraín. Era un lugar pequeño pero lleno de historia y significado. Las colinas que rodeaban la ciudad ofrecían una vista panorámica del paisaje, donde las casas de piedra se esparcían entre los olivos y viñedos. La vida en Ramá era simple y estaba centrada en la comunidad y la adoración a Dios. El templo en Silo, no muy lejos de Ramá, era el centro religioso de la nación. Allí, cada año, el Caná llevaba a su familia para ofrecer sacrificios y cumplir con sus obligaciones religiosas. Este acto de devoción no solo era una muestra de fe, sino también una oportunidad para que la familia reafirmara su unidad y dependencia de Dios. La vida cotidiana en Ramá seguía un ritmo tranquilo, marcado por las estaciones y las festividades religiosas. Las mujeres se encargaban de los quehaceres del hogar, mientras que los hombres trabajaban en los campos y pastoreaban el ganado. Las tradiciones se transmitían de generación en generación, y la comunidad estaba unida por lazos de parentesco y fe. Sin embargo, a pesar de la aparente paz de Ramá, la casa de el Caná estaba plagada de conflictos internos. Las tensiones entre Ana y Penina crecían con cada día que pasaba, alimentadas por el dolor de Ana por su esterilidad y la amargura de Penina al ver el amor que el Caná le tenía a Ana. Este ambiente cargado de emociones sería el escenario donde se desarrollaría una de las historias más conmovedoras de la Biblia. ¿Cómo crees que influirá este contexto en la relación entre Ana y Penina? Comparte tu opinión en los comentarios. Penina, cuyo nombre significa Perla, provenía de una familia humilde de la tribu de Efraín. Sus padres, aunque devotos y respetados dentro de su comunidad, no gozaban de grandes riquezas ni de una posición social destacada. Penina creció en un ambiente donde las tradiciones y los valores religiosos eran el centro de la vida diaria. Desde joven, fue educada en las costumbres y deberes de una mujer israelita, preparándose para el día en que sería esposa y madre. El matrimonio de Penina con el Caná fue visto como una bendición para su familia. Aunque el Caná ya estaba casado con Ana, su unión con Penina era un movimiento práctico, un medio para asegurar la descendencia que Ana no había podido proporcionar. Para Penina, esta unión significaba más que un simple arreglo. Era su oportunidad para elevar su estatus y asegurar su lugar en la sociedad. Sin embargo, desde el principio, ella supo que su posición en el corazón de el Caná sería siempre secundaria a la de Ana. En el hogar de el Caná, Penina asumió rápidamente el rol de madre, dándole al Caná los hijos que tanto deseaba. Con cada nacimiento, su posición dentro de la familia se fortalecía, no sólo como la madre de los hijos del Caná, sino también como la administradora de los asuntos domésticos. Penina era diligente en sus deberes, asegurándose de que la casa estuviera en orden y que sus hijos fueran criados de acuerdo con las tradiciones de Israel. A pesar de su aparente éxito en el cumplimiento de sus responsabilidades, Penina no pudo evitar sentir la distancia emocional entre ella y el Caná. Aunque le había dado hijos, el afecto del Caná siempre parecía inclinarse más hacia Ana. Este hecho, doloroso y persistente, alimentó un resentimiento creciente en Penina. En lugar de recibir el amor y la admiración que sentía que merecía, Penina se encontró atrapada en un matrimonio donde su valor parecía estar ligado únicamente a su capacidad de procrear. En la vida diaria, Penina desempeñaba un papel clave en la familia, pero su influencia estaba teñida por la rivalidad. Los hijos de Penina, conscientes de la tensión entre sus madres, también eran testigos de las dinámicas que se desarrollaban en el hogar. Penina, en su intento de asegurar su lugar y el de sus hijos, recurría a tácticas que sólo servían para profundizar el conflicto con Ana. La envidia de Penina hacia Ana era una fuerza silenciosa pero poderosa que moldeaba gran parte de su comportamiento. Aunque Penina había logrado lo que Ana no pudo, darle hijos al Caná. No lograba obtener el amor y la devoción que Ana recibía sin esfuerzo aparente. Cada gesto del Caná hacia Ana, cada mirada de afecto, encendía en Penina un resentimiento que no podía contener. La esterilidad de Ana, que para otros podía ser una fuente de compasión, para Penina era una oportunidad para afirmar su superioridad. Penina no dudaba en utilizar este hecho para humillar a Ana, recordándole constantemente su incapacidad para cumplir con el rol más sagrado que una mujer podía tener en esa época. Sin embargo, detrás de estas acciones, se escondía el dolor de Penina por sentirse siempre la segunda, siempre eclipsada por la presencia de Ana. Las provocaciones de Penina eran una mezcla de inseguridad y deseo de validación. Su hostilidad hacia Ana no solo era un reflejo de su envidia, sino también de su frustración por no poder obtener lo que más deseaba, el amor incondicional del Caná. En su búsqueda por sentirse valorada, Penina se convirtió en su peor enemiga, alimentando una amargura que no solo afectaba su relación con Ana, sino también su propio bienestar. El conflicto entre Penina y Ana no era solo una lucha por el amor del Caná, sino una batalla interna de Penina consigo misma, una lucha por aceptar su lugar y encontrar paz en su corazón. Ana, cuyo nombre significa gracia o favorecida, provenía de una familia respetada dentro de la tribu de Efraín. Desde su infancia, Ana fue reconocida por su carácter gentil y su corazón bondadoso. Su familia la crió en la fe y las tradiciones de Israel, inculcándole desde joven la importancia de la devoción a Dios y la obediencia a sus mandamientos. El Caná, un hombre piadoso y devoto, se sintió atraído por la nobleza y la serenidad de Ana. A pesar de las costumbres de la época, que valoraban la capacidad de una mujer para dar hijos, el Caná eligió a Ana como su primera esposa por el amor y el respeto que sentía por ella. Ana, en su rol como esposa, se dedicó a su hogar y a su esposo con una fidelidad inquebrantable. Sin embargo, a pesar de todas sus virtudes, había un aspecto de su vida que le causaba un dolor profundo, su esterilidad. La esterilidad de Ana era una fuente constante de sufrimiento y vergüenza, tanto para ella como para el Caná. En una sociedad donde el valor de una mujer estaba estrechamente ligado a su capacidad de tener hijos, Ana se encontraba en una posición vulnerable. Cada año que pasaba sin que su vientre se llenara de vida, su dolor se intensificaba. Las miradas de compasión, y a veces de lástima, de las otras mujeres de su comunidad, sólo profundizaban su sensación de insuficiencia. El dolor de Ana no era sólo físico, sino también espiritual y emocional. Se preguntaba por qué Dios, en su infinita sabiduría, no le concedía el deseo más profundo de su corazón. La esterilidad era vista como una señal de desaprobación divina, y aunque Ana sabía que era amada por el Caná, no podía evitar sentir que estaba fallando en su deber más sagrado. Cada nacimiento en la familia, cada nuevo hijo de Penina, era un recordatorio doloroso de lo que Ana no podía lograr. En silencio, Ana soportaba las burlas y provocaciones de Penina, quien no perdía oportunidad de recordarle su incapacidad para dar hijos. Este sufrimiento constante se convirtió en una carga tan pesada que, en ocasiones, Ana sentía que su alma estaba al borde del quebrantamiento. Sin embargo, en medio de su dolor, su fe en Dios permanecía firme. La devoción de Ana a Dios era inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su relación con Dios no estaba basada en las circunstancias externas, sino en una fe profunda y personal que había cultivado desde su juventud. Cada día, Ana elevaba sus oraciones a Dios, no sólo por un hijo, sino por la paz y la fortaleza para soportar su dolor. Ana se destacaba por su humildad y sumisión a la voluntad divina. Aunque el dolor de su esterilidad era insoportable, ella nunca perdió la esperanza de que Dios escucharía sus súplicas. En lugar de amargarse, Ana buscó refugio en la oración. Su corazón se volcaba hacia Dios con una sinceridad y una intensidad que pocos podían comprender. En cada viaje a Silo, Ana aprovechaba la oportunidad para acercarse más a Dios. Allí, en la presencia del Arca del Pacto, Ana derramaba su corazón en oración. Un año, durante una de estas visitas, Ana hizo un voto solemne a Dios. Si él le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio divino por todos los días de su vida. Esta promesa no era un acto desesperado, sino una manifestación de su fe y de su total entrega a la voluntad de Dios. La oración de Ana fue una de las más fervientes y sinceras registradas en las Escrituras. No buscaba solo la bendición de un hijo, sino también la oportunidad de honrar a Dios a su promesa. Esta devoción sería finalmente recompensada, pero en ese momento, Ana se entregó completamente a la misericordia de Dios, confiando en que le escucharía el clamor de su corazón. La tensión en la casa del Caná era palpable, y en el centro de esta tensión se encontraba la amarga rivalidad entre Ana y Penina. Penina, sabiendo que tenía lo que Ana más deseaba, no perdía oportunidad para atormentar a su coesposa. Las palabras de Penina eran afiladas como espadas, diseñadas para herir y recordarle a Ana su condición de esterilidad. Cada comentario, cada insinuación estaba cargado de veneno, y Penina disfrutaba viendo cómo Ana luchaba por contener su dolor. Penina no solo atacaba a Ana en privado, sino que en ocasiones, sus burlas se extendían a momentos familiares y públicos, humillando a Ana delante de sus propios hijos y de los demás. Penina hacía alarde de su fertilidad, mencionando con frecuencia las bendiciones que Dios le había otorgado al darle tantos hijos. Para Penina, esto no solo era una afirmación de su posición en la familia, sino una manera de afirmar su propia valía, que ella sentía constantemente amenazada por el amor que el canal le tenía a Ana. Los ataques de Penina no se limitaban a las palabras. En las ocasiones festivas y durante los sacrificios en Silo, cuando la familia se reunía para adorar y celebrar, Penina se aseguraba de mostrar su desdén hacia Ana. Le hacía sentir su soledad en medio de la multitud, asegurándose de que Ana supiera que, a pesar de todo, estaba sola en su sufrimiento. El caná, aunque era consciente de las tensiones en su hogar, se encontraba en una posición difícil. Amaba profundamente a Ana y sufría al ver el dolor que ella soportaba. Sin embargo, como jefe de familia, también tenía la responsabilidad de asegurar que su hogar se mantuviera en paz y que sus hijos fueran criados en un ambiente estable. En múltiples ocasiones, el caná intentó consolar a Ana, recordándole su amor incondicional y asegurándole que, para él, ella valía más que diez hijos. El caná no sólo mostraba su amor a través de palabras, sino también mediante actos de ternura. Le daba a Ana porciones especiales durante las comidas festivas y la trataba con una deferencia que no mostraba hacia Penina, con la esperanza de que esto pudiera aliviar su dolor. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el caná no podía llenar el vacío que la falta de un hijo había dejado en el corazón de Ana. La devoción del caná hacia Ana sólo servía para aumentar la envidia de Penina, quien, a pesar de tener hijos, sentía que nunca podría competir con el amor que el caná le tenía a Ana. Esta dinámica compleja sólo servía para avivar aún más el conflicto entre las dos mujeres, dejando al caná en una posición donde, a pesar de su amor y compasión, se sentía impotente para sanar las heridas profundas en su hogar. La constante rivalidad con Penina tuvo un profundo impacto emocional y espiritual en Ana. Cada burla, cada provocación, era una daga que penetraba en su corazón, debilitando su espíritu. A pesar de su fe y devoción a Dios, Ana no podía evitar sentir el peso de su dolor. La tristeza la envolvía, y en ocasiones, el desánimo amenazaba con consumirla por completo. Ana comenzó a retraerse, evitando las situaciones en las que sabía que sería expuesta a las burlas de Penina. La alegría de otros, especialmente de Penina y sus hijos, sólo servía para recordarle lo que ella no tenía. La carga emocional se volvió tan grande que incluso las celebraciones anuales en Silo, que deberían haber sido momentos de gozo, se convirtieron en una fuente de angustia. La falta de un hijo la hacía sentir incompleta, y la constante hostilidad de Penina hacía que el dolor fuera aún más agudo. Sin embargo, en medio de este sufrimiento, Ana encontró refugio en la oración. En lugar de permitir que la amargura y la desesperación la consumieran, Ana dirigió su dolor hacia Dios. Cada lágrima derramada, cada oración susurrada, era un clamor desde lo más profundo de su ser. Ana sabía que sólo Dios podía entender la magnitud de su dolor, y con una fe inquebrantable, continuó pidiendo el milagro que tanto anhelaba. Cada año, la familia del Caná emprendía un viaje que era esperado con ansias y reverencia. El viaje a Silo, el lugar donde todos los israelitas devotos se congregaban para ofrecer sacrificios al Señor. Este ritual anual no sólo era una muestra de fe, sino también una oportunidad para que las familias reafirmaran su compromiso con Dios y con la comunidad. Para Ana, Penina y sus hijos, este viaje era una mezcla de devoción, y a veces, tensión. El camino a Silo estaba lleno de peregrinos, todos dirigiéndose al mismo destino sagrado. La atmósfera estaba cargada de espiritualidad, y el sonido de las oraciones y cánticos se mezclaba con el bullicio de la multitud. Aunque el propósito del viaje era adorar a Dios, para Ana, el viaje también traía consigo una carga emocional. Sabía que, una vez más, sería testigo de la alegría de otras madres mientras ofrecían sacrificios en agradecimiento por sus hijos, y esto profundizaba su tristeza. Penina, consciente de los sentimientos de Ana, aprovechaba estas ocasiones para reforzar su posición como la madre de los hijos del Caná. Sus comentarios y actitudes durante el viaje a menudo dejaban a Ana sintiéndose aislada y vulnerable, aun en medio de la gran multitud. Sin embargo, Ana mantenía su silencio, enfocándose en sus oraciones y en su deseo de acercarse más a Dios durante esta peregrinación. Silo era más que un simple lugar de reunión, era el epicentro de la fe israelita en esa época. Situado en el corazón de la tierra de Efraín, Silo albergaba el Arca del Pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Este era el lugar donde los israelitas venían a buscar el favor de Dios, a ofrecer sacrificios y a renovar sus votos de lealtad a llave. El Arca del Pacto, que había sido colocada en Silo desde los días de Josué, representaba la alianza entre Dios e Israel. Para los fieles, estar en Silo era estar en la presencia directa de Dios. Aquí se ofrecían holocaustos, se celebraban festivales, y se tomaban decisiones cruciales para la nación. La importancia de Silo no sólo radicaba en su función como centro de culto, sino también en su rol como símbolo de la unidad del pueblo de Israel bajo el liderazgo divino. Para Ana, Silo era el lugar donde su fe y sus súplicas se volvían más intensas. Sabía que, si había algún lugar donde su oración sería escuchada, sería en Silo, ante el Arca del Pacto, donde la misericordia de Dios se manifestaba de manera poderosa. Al llegar a Silo, el Caná cumplía con su deber como jefe de familia ofreciendo los sacrificios prescritos. Este acto era tanto una obligación religiosa como una expresión de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. Después de realizar el sacrificio, el Caná tenía la responsabilidad de dividir las porciones del sacrificio entre sus esposas e hijos. En este momento, la preferencia del Caná por Ana se hacía evidente. Aunque Penina y sus hijos recibían sus porciones, el Caná siempre le daba a Ana una porción especial, mucho más generosa. Este acto no pasaba desapercibido para Penina, quien lo percibía como un insulto, una confirmación de que, a pesar de su fertilidad y su capacidad para darle hijos, nunca ocuparía el lugar en el corazón del Caná que Ana ocupaba. Ana, por su parte, aceptaba la porción con gratitud, pero con un corazón cargado de tristeza. Sabía que la generosidad del Caná no podía llenar el vacío que sentía por no tener hijos. Este momento, que debería haber sido una celebración de la unidad familiar y la gratitud a Dios, se convertía en un recordatorio de las tensiones y divisiones dentro del hogar de el Caná. A pesar de la tristeza que la invadía, Ana aprovechaba esta oportunidad para acercarse más a Dios, con la esperanza de que él algún día respondería a su clamor. Su fe seguía siendo su ancla en medio del dolor y la desesperanza, y en cada sacrificio, renovaba su promesa de dedicar a su hijo al servicio de Dios si él se lo concedía. ¿Crees que la preferencia del Caná hacia Ana, expresada durante el sacrificio, podría haber exacerbado la rivalidad entre las dos esposas? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Cada año, el Caná y su familia realizaban el peregrinaje a Silo, un evento que marcaba uno de los momentos más significativos en la vida espiritual de Israel. Este viaje era más que una simple tradición. Era un acto de devoción, un tiempo en el que las familias de todo Israel se reunían para adorar a Dios, ofrecer sacrificios y renovar su compromiso con él. Para muchos, era un tiempo de alegría y celebración. Pero para Ana, este viaje traía consigo una mezcla de esperanza y dolor. El camino a Silo estaba lleno de peregrinos, todos llevando consigo sus ofrendas y corazones dispuestos a honrar a Dios. Para el Caná, este viaje era un deber sagrado que cumplía con devoción, llevando a su familia a participar en los rituales que marcaban la relación del pueblo con llave. Sin embargo, para Ana, cada paso en ese camino era un recordatorio de su esterilidad, de su dolorosa realidad en un mundo donde la maternidad era vista como una bendición divina y una medida de la gracia de Dios. Penina, consciente del dolor de Ana, aprovechaba cada oportunidad durante el viaje para recordarle su condición. Sus palabras, a menudo envenenadas con una mezcla de burla y desprecio, se dirigían a la esterilidad de Ana, amplificando su sufrimiento. A pesar de esto, Ana mantenía su silencio, llevando su dolor en lo más profundo de su corazón, mientras continuaba con la esperanza de que Dios, en su misericordia, escucharía su clamor. Silo, durante ese tiempo, era el centro neurálgico del culto israelita. Situado en la región montañosa de Efraín, Silo albergaba el Tabernáculo, el lugar donde el Arca del Pacto, símbolo supremo de la presencia de Dios entre su pueblo, descansaba. Este sitio sagrado era donde los israelitas venían a ofrecer sus sacrificios, buscar el perdón de sus pecados, y renovar su alianza con llave. Para los israelitas, Silo representaba más que un lugar físico. Era un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un espacio donde las oraciones ascendían al cielo y las respuestas divinas descendían sobre el pueblo. El viaje a Silo no era sólo un acto de fe, sino una reafirmación de la identidad del pueblo de Israel como la nación escogida por Dios. Ana sabía que en Silo, más que en cualquier otro lugar, sus oraciones podían alcanzar el oído de Dios. Allí, en la proximidad del Arca del Pacto, ella derramaba su corazón en oración, suplicando a Dios por el milagro que tanto anhelaba. La fe de Ana, a pesar de las circunstancias que la rodeaban, era fuerte y persistente, y en cada visita a Silo, su esperanza se renovaba. El Caná, como cabeza de su familia, cumplía con la tradición de ofrecer sacrificios en Silo. Este acto era más que un simple cumplimiento de la ley, era una expresión de gratitud y devoción a Dios. Después de realizar los sacrificios, el Caná distribuía las porciones de la carne sacrificada entre sus esposas e hijos, un acto que reflejaba no sólo su cumplimiento de las obligaciones religiosas, sino también sus sentimientos personales hacia cada miembro de su familia. Aunque el Caná se esforzaba por ser justo, su amor por Ana era evidente. A pesar de que Ana no le había dado hijos, el Caná siempre le otorgaba una porción doble, un gesto que, en su intento por consolarla, también revelaba su preferencia por ella. Este acto, aunque nacido del amor y la compasión, sólo servía para aumentar la amargura de Penina, quien, a pesar de ser madre de los hijos del Caná, nunca sintió que podía competir con el lugar especial que Ana ocupaba en el corazón de su esposo. Para Ana, la generosidad del Caná era un bálsamo, pero también un recordatorio doloroso de lo que ella no podía darle, un hijo. Aunque agradecía el gesto, su corazón seguía cargado de tristeza. Sabía que su valor como esposa no dependía de la cantidad de comida que recibía, sino de su capacidad para cumplir con el rol más sagrado que una mujer podía tener en esa cultura, ser madre. A pesar de este dolor, Ana continuó buscando refugio en su fe, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, respondería a sus súplicas. El viaje anual a Silo, aunque doloroso, era también una oportunidad para que Ana se acercara más a Dios. En uno de esos viajes, tras soportar una vez más las crueles palabras de Penina y la compasión silenciosa del Caná, Ana se sintió abrumada por su tristeza. Decidió dirigirse sola al tabernáculo, un lugar donde sabía que podía derramar su alma ante Dios sin ser interrumpida. En la soledad del tabernáculo, Ana se postró ante el Señor. Con el corazón pesado por el dolor y la desesperación, comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había experimentado. Las palabras salían de sus labios, pero sin sonido, moviéndose en un susurro silencioso, como si sus emociones fueran tan profundas que no podían expresarse en voz alta. En ese momento de angustia, Ana hizo un voto solemne a Dios. Si él le concedía un hijo, ella lo dedicaría a su servicio por todos los días de su vida. Este voto era más que una promesa. Era un acto de total entrega, una muestra de que su deseo de maternidad no era sólo para satisfacer su anhelo personal, sino para glorificar a Dios. Ana oró con una desesperación que sólo aquellos que han sufrido profundamente pueden entender. Sus lágrimas caían como lluvia, y su cuerpo temblaba mientras imploraba a Dios que la escuchara. Su oración era un grito de auxilio desde lo más profundo de su ser, una súplica desesperada a un Dios que ella sabía que podía cambiar su destino. Mientras Ana oraba, Elí, el sacerdote de Silo, la observaba desde la distancia. Acostumbrado a ver a los fieles rezar en el tabernáculo, Elí quedó perplejo por la conducta de Ana. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno, y su cuerpo se agitaba como si estuviera bajo una gran presión. Desde su posición, Elí malinterpretó las acciones de Ana, creyendo que estaba bajo la influencia del vino. Elí, siendo un hombre de autoridad y encargado de mantener el orden en el lugar sagrado, se acercó a Ana con la intención de reprenderla. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Le dijo con tono severo. Deja ya de estar así. Ana, sorprendida y herida por la acusación, se apresuró a defenderse. No, mi señor, respondió con humildad. Soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi aflicción y de mi angustia he hablado hasta ahora. Elí, al escuchar estas palabras y ver la sinceridad en los ojos de Ana, comprendió su error. Su tono cambió de inmediato, y con compasión y respeto, le dijo, vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Estas palabras, pronunciadas por el sacerdote, fueron como un bálsamo para el alma de Ana. Aunque no sabía si Dios le concedería lo que pedía, la bendición de Elí le ofreció una nueva esperanza. Era como si Dios mismo hubiera hablado a través de su siervo, asegurándole que sus súplicas no habían caído en oídos sordos. Después de su encuentro con Elí, Ana sintió un cambio profundo en su espíritu. La tristeza que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una calma y una paz que sólo pueden provenir de una confianza renovada en Dios. Aunque su situación no había cambiado de inmediato, Ana se levantó del lugar de oración con un corazón más ligero y una fe restaurada. Al regresar con su familia, Elcaná notó el cambio en Ana. Ya no estaba consumida por la tristeza. En su lugar, una serenidad y determinación habían tomado su lugar. Ana comió y bebió con su familia, participando en las festividades con una actitud diferente, más abierta y esperanzada. Ya no evitaba la compañía de los demás, ni permitía que las palabras de Penina la hirieran de la misma manera. Algo había cambiado en Ana, y todos a su alrededor lo notaron. Ana sabía que la respuesta a su oración estaba en manos de Dios, y su confianza en su voluntad la llenaba de una nueva esperanza. Había hecho su parte al derramar su corazón ante el Señor, y ahora, con fe renovada, estaba dispuesta a esperar su respuesta, sea cual fuere. El tiempo pasó desde aquel viaje a Silo, y Dios, en su infinita misericordia, escuchó las súplicas de Ana. Al poco tiempo, Ana sintió los primeros signos de embarazo. Lo que había sido un sueño inalcanzable, un deseo profundo y desesperado, ahora se convertía en realidad. El vientre de Ana, que durante tanto tiempo había estado vacío, comenzó a crecer, llenando su corazón de gozo y gratitud. Cada día que pasaba, Ana veía el cumplimiento de la promesa que había hecho a Dios, y con cada patadita, su fe se fortalecía aún más. Cuando llegó el momento, Ana dio a luz a un hijo. Lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios, un nombre que recordaría a todos, y especialmente a ella, que este niño era un milagro divino, fruto de una oración desesperada y una promesa fielmente cumplida. Desde el momento de su nacimiento, Ana sabía que Samuel no le pertenecía solo a ella. Había hecho un voto solemne ante Dios, y estaba decidida a cumplirlo, sin importar el dolor de la separación que esto conllevaría. Desde los primeros días de vida de Samuel, Ana lo crió con el amor y la devoción de una madre que había esperado mucho tiempo por su hijo. Pero siempre tuvo presente que Samuel estaba destinado para un propósito mayor. Ana no se aferró a él como una madre común lo haría, sino que lo preparó, incluso en sus primeros años, para el día en que lo entregaría al servicio de Dios en Silo, cumpliendo así su promesa. El nacimiento de Samuel transformó la vida de Ana de maneras que ella nunca había imaginado. La mujer que una vez había estado consumida por la tristeza y la desesperación ahora irradiaba una alegría inefable. Su hogar, que antes estaba marcado por el dolor y la rivalidad, se llenó de risa y vida. Samuel, el niño prometido, era la manifestación viviente de la gracia y la fidelidad de Dios, y cada vez que Ana lo miraba, su corazón se llenaba de alabanza. Esta alegría se expresó de manera poderosa en el himno de alabanza que Ana entonó, un cántico que no sólo reflejaba su gratitud personal, sino que también proclamaba la grandeza de Dios y su justicia. En su himno, Ana alabó a Dios por su soberanía y por levantar a los humildes, mientras abate a los orgullosos. Este cántico, conocido como la oración de Ana, se convertiría en una de las oraciones más bellas y significativas de las escrituras, un testimonio de la fe inquebrantable de una mujer que confió en Dios en medio de su mayor angustia. Ana vivió cada día con gratitud y humildad, consciente de que Samuel era un regalo divino. A pesar del dolor que sabía que vendría al tener que separarse de él, su corazón estaba en paz, porque había experimentado el poder de Dios de una manera que cambió su vida para siempre. Su alegría no era simplemente por haber sido bendecida con un hijo, sino por haber sido parte de un plan divino mucho más grande. Con el nacimiento de Samuel, la dinámica familiar cambió de manera significativa. Penina, quien había sido durante mucho tiempo la madre dominante en el hogar, comenzó a sentir un cambio en la atmósfera. Ana, que antes había sido objeto de burla y desprecio, ahora era madre de un niño que claramente tenía un destino especial. La preferencia del caná por Ana, que siempre había sido evidente, ahora estaba justificada en los ojos de muchos, ya que Ana había dado a luz a Samuel, un niño que desde su concepción estaba destinado a grandes cosas. El cambio en la actitud de Ana, su nuevo estatus como madre y la evidente bendición de Dios sobre Samuel, hicieron que Penina se sintiera cada vez más aislada. La envidia que había alimentado su hostilidad hacia Ana comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de distanciamiento y, quizás, un arrepentimiento silencioso. Penina ya no tenía el poder que una vez ejerció sobre Ana, y la tensión entre ellas, aunque aún presente, perdió gran parte de su fuerza. El caná, por su parte, continuó mostrando amor y cuidado por ambas esposas, pero era evidente que la llegada de Samuel había alterado la balanza. El niño no sólo era un símbolo de la fe de Ana, sino también de la favorabilidad de Dios sobre ella. Con el tiempo, Penina tuvo que aceptar su nuevo lugar en la familia, mientras Ana se preparaba para el día en que llevaría a Samuel asilo para cumplir su voto. Con el paso del tiempo, la posición de Penina dentro de la familia de el caná comenzó a desmoronarse. La hostilidad que había mostrado hacia Ana, que alguna vez le había dado una sensación de superioridad, ahora se volvía en su contra. Penina había construido su identidad en la familia sobre la base de su fertilidad y su capacidad para darle hijos a el caná, pero con el nacimiento de Samuel, ese fundamento comenzó a tambalearse. La familia, que antes la veía como la madre prolífica y fuerte, comenzó a notar el cambio en el hogar. La bendición obvia de Dios sobre Ana, reflejada en el nacimiento de Samuel y el amor que el caná seguía demostrando hacia ella, hizo que la actitud amarga de Penina se volviera menos tolerable. Su continua hostilidad, en lugar de fortalecer su posición, empezó a aislarla cada vez más. Penina, que había estado acostumbrada a ser el centro de atención debido a sus hijos, se encontró cada vez más marginada. A medida que Samuel crecía, y su destino como siervo de Dios se hacía más evidente, Penina se dio cuenta de que la fuente de su orgullo se estaba desvaneciendo. Su amargura y envidia la dejaron sola, sin el respeto o el apoyo que una vez había disfrutado. La familia se reconfiguró en torno a Ana y Samuel, y Penina quedó al margen, enfrentando las consecuencias de su propia conducta. El orgullo y la envidia que habían dominado la vida de Penina durante tantos años finalmente cobraron su precio. Lo que Penina no había comprendido era que su felicidad y valor no dependían únicamente de su capacidad para tener hijos, sino de la calidad de su carácter y su relación con los demás. Su constante rivalidad con Ana la había cegado a esta verdad, llevándola por un camino que ahora la dejaba en la soledad y el arrepentimiento. Penina, al verse marginada y con su influencia disminuida, comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Se dio cuenta de que su envidia hacia Ana no sólo había destruido la posibilidad de una relación más armoniosa entre ellas, sino que también había alejado a su propia familia. El resentimiento que había alimentado durante tanto tiempo se volvió contra ella, dejándola aislada y con la amarga lección de que el orgullo puede ser una trampa peligrosa. El arrepentimiento de Penina no llegó de inmediato, pero el tiempo y las circunstancias la obligaron a enfrentar la realidad de sus actos. Poco a poco, comenzó a comprender que había desperdiciado años en una competencia inútil, en lugar de encontrar satisfacción y paz en lo que Dios le había dado. Aunque la relación entre ella y Ana nunca se recuperó completamente, Penina llegó a aceptar su destino con humildad, aprendiendo, aunque tarde, que la envidia y el orgullo sólo conducen a la caída. La historia de Ana y Penina ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras elecciones. Mientras Ana, a través de su fe y humildad, encontró favor y bendición en los ojos de Dios, Penina, a través de su orgullo y envidia, se encontró al final sola y marginada. Ana demostró que la verdadera fuerza no reside en lo que podemos lograr por nosotros mismos, sino nuestra capacidad para confiar en Dios incluso en medio de la desesperación. Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia en la fe y la humildad pueden llevar a la más grande de las bendiciones. Ana, al final, no sólo fue bendecida con un hijo, sino que también fue parte del plan divino para la nación de Israel, a través de Samuel. Penina, por otro lado, sirve como una advertencia sobre los peligros de la envidia y el orgullo. Su historia muestra cómo estas emociones pueden distorsionar nuestras relaciones y, eventualmente, llevarnos a un lugar de soledad y arrepentimiento. Penina tuvo la oportunidad de ser una madre y esposa contenta, pero eligió el camino del resentimiento, que al final sólo le trajo dolor. En última instancia, la vida de estas dos mujeres nos recuerda que nuestras acciones y actitudes tienen consecuencias, no sólo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Ana y Penina tomaron caminos diferentes, y sus destinos reflejan las decisiones que tomaron a lo largo de sus vidas. A través de sus historias, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a buscar la paz y la satisfacción en la fe y la humildad, en lugar de en la competencia y el orgullo. El hijo de Ana, Samuel, no sólo fue una respuesta directa a sus fervientes oraciones, sino que también se convirtió en una figura clave en la historia de Israel. Desde su juventud, Samuel fue consagrado al servicio de Dios en el tabernáculo en Silo, cumpliendo el voto que Ana había hecho antes de su nacimiento. Bajo la tutela del sacerdote Elí, Samuel creció en sabiduría y gracia, siendo conocido por su pureza de corazón y su dedicación a Dios. Samuel se convirtió en el último de los jueces de Israel y en el primero de los profetas, desempeñando un papel crucial en la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía unificada. Fue Samuel quien ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y más tarde, tras la caída de Saúl, ungió a David, el rey más famoso de Israel, cuya línea daría lugar a la llegada del Mesías. La influencia de Samuel en Israel fue inmensa. Su liderazgo espiritual y político guió al pueblo en tiempos de crisis, y su fidelidad a Dios inspiró a generaciones futuras. Todo esto fue posible gracias a la fe inquebrantable de su madre, Ana, quien, a pesar de sus propias dificultades, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan mayor para su hijo. El legado de Ana no sólo reside en el impacto que Samuel tuvo en la historia de Israel, sino también en su ejemplo como madre y mujer de fe. Ana es un modelo de devoción y perseverancia, alguien que, en lugar de rendirse ante la adversidad, se acercó más a Dios, confiando en su poder y sabiduría. Su historia es una poderosa ilustración de cómo una vida de fe puede tener repercusiones mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ana no sólo fue la madre de Samuel, sino también una figura inspiradora para todas las mujeres de fe. Su vida demuestra que la oración ferviente y la confianza en Dios pueden transformar las circunstancias más difíciles. Ana es recordada no sólo por haber dado a luz a un gran profeta, sino por su capacidad para entregar todo lo que tenía, incluso a su hijo, al servicio de Dios. Su himno de alabanza, entonado tras el nacimiento de Samuel, sigue siendo un testimonio poderoso de su fe y gratitud. Este cántico, lleno de alabanza y reconocimiento de la soberanía de Dios, ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas a confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. La historia de Ana ha sido ampliamente interpretada y celebrada en la tradición judeocristiana. En la Biblia, su figura es destacada como un ejemplo de fe, humildad y entrega a Dios. Su himno, conocido como la oración de Ana, ha sido comparado con el magnífica de María en el Nuevo Testamento, destacando su importancia en la tradición bíblica. A lo largo de los siglos, Ana ha sido vista como un modelo para todas las personas que enfrentan desafíos y pruebas. Su vida es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, la fe en Dios puede abrir el camino hacia la victoria y la bendición. Los rabinos y teólogos cristianos han reflexionado sobre su historia como un ejemplo de cómo Dios escucha y responde a las oraciones de los justos, y como incluso nuestras mayores dificultades, él puede obrar grandes milagros. Ana también es celebrada como una madre ejemplar, cuya devoción y sacrificio hicieron posible que su hijo Samuel cumpliera el propósito divino para su vida. Su historia ha sido utilizada para enseñar la importancia de la oración, la confianza en Dios y la disposición a entregar nuestras bendiciones de vuelta a él en señal de gratitud. En el ámbito litúrgico, la historia de Ana se recuerda en diversas ocasiones, y su himno se ha incorporado en las oraciones y cánticos de muchas tradiciones cristianas. Ana es venerada como una santa por algunas denominaciones, y su vida sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todas las edades. La historia de Ana es un testimonio poderoso del impacto que la fe y la oración pueden tener en nuestras vidas. Desde el principio, Ana se enfrenta a una situación que parece insuperable, la esterilidad en una sociedad que valora enormemente la capacidad de una mujer para tener hijos. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación o dejarse consumir por la tristeza, Ana recurre a la única fuente de esperanza que conoce, su fe en Dios. A lo largo de su vida, Ana demuestra una fe inquebrantable, incluso cuando todo parece estar en su contra. Su decisión de acudir al tabernáculo en silo y derramar su corazón ante Dios es un acto de profunda confianza en el poder de la oración. Ana no solo ora, sino que lo hace con una sinceridad y una intensidad que reflejan su total dependencia de Dios. Su fe no es pasiva, sino activa y viva, impulsándola a buscar el rostro de Dios con todo su ser. La respuesta a la oración de Ana, en la forma del nacimiento de Samuel, subraya la verdad de que Dios escucha y responde a las súplicas de sus hijos. Pero más allá de concederle un hijo, Dios transforma la vida de Ana, dándole un propósito mayor al permitir que su hijo se convierta en uno de los grandes profetas de Israel. La historia de Ana nos enseña que la fe y la oración no solo tienen el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino que también pueden alinearnos con los planes divinos que son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. La relación entre Ana y Penina ofrece lecciones importantes sobre la naturaleza destructiva de la envidia y la rivalidad. Penina, al sentir que su posición estaba amenazada por el afecto que el cana mostraba hacia Ana, permitió que la envidia y el resentimiento se apoderaran de su corazón. En lugar de buscar la paz y la armonía, Penina eligió atacar a Ana, utilizando su dolor para reafirmar su propia superioridad. Esta rivalidad, alimentada por el orgullo y la inseguridad, no solo dañó a Ana, sino que también envenenó la vida de Penina, aislándola de los demás y dejándola sola en su amargura. A través de esta relación, la historia nos muestra que la envidia y el orgullo no conducen a la felicidad ni al éxito, sino que generan división, dolor y, en última instancia, soledad. En contraste, Ana, aunque sufrió profundamente a causa de las burlas de Penina, eligió un camino diferente. En lugar de devolver el mal por mal, Ana recurrió a Dios, buscando consuelo y fuerza en la oración. Su capacidad para mantener la fe y la compasión, incluso en medio de la hostilidad, es un ejemplo poderoso de cómo podemos elegir responder al conflicto con gracia y humildad. La historia de Ana y Penina nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las relaciones que mantenemos. Nos desafía a considerar cómo podemos evitar caer en las trampas de la envidia y la rivalidad, y cómo podemos fomentar la compasión y la empatía, incluso hacia aquellos que pueden ser una fuente de conflicto en nuestras vidas. Aunque la historia de Ana y Penina ocurrió en un contexto cultural e histórico muy diferente al nuestro, las lecciones que ofrece son atemporales y profundamente relevantes para nuestra vida moderna. En una época donde la competencia, el éxito y la imagen personal son a menudo valorados por encima de la humildad y la compasión, la historia de Ana nos recuerda la importancia de la fe, la oración y la integridad personal. En nuestras vidas diarias, enfrentamos situaciones que pueden parecer insuperables, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en nuestra salud. La historia de Ana nos enseña que, aunque las circunstancias pueden ser desalentadoras, la fe y la perseverancia en la oración pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Nos anima a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente en el momento. Además, en un mundo donde la rivalidad y la competencia pueden ser intensas, la historia de Ana y Penina nos desafía a elegir un camino diferente. En lugar de permitir que la envidia y el resentimiento nos consuman, estamos llamados a buscar la paz y la reconciliación, a practicar la compasión y a confiar en que el bien que hacemos será recompensado, no sólo en esta vida, sino también en la venidera. La historia de Ana también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente en situaciones de conflicto. La historia de Ana y Penina, aunque ubicada en un contexto antiguo, resuena con fuerza en el corazón de los creyentes de hoy. En un mundo donde los desafíos personales, las luchas internas y las rivalidades son parte de la experiencia humana, la historia de estas dos mujeres ofrece lecciones valiosas y atemporales. Ana representa a todos aquellos que, en medio del dolor y la desesperanza, eligen aferrarse a la fe. Su historia es un faro de esperanza para quienes enfrentan situaciones que parecen imposibles de superar. Su ejemplo nos muestra que la fe no es sólo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede transformar nuestras circunstancias y llevarnos a cumplir propósitos divinos más allá de nuestra comprensión. Penina, por otro lado, nos recuerda los peligros de la envidia y el orgullo, emociones que pueden llevarnos a actuar de maneras que hieren a otros y nos alejan de las bendiciones de Dios. Su historia es una advertencia sobre cómo las inseguridades y el deseo de afirmación pueden desviar nuestro camino y causarnos más daño del que imaginamos. Hoy en día, las luchas de Ana y Penina se ven reflejadas en los conflictos internos y externos que enfrentamos en nuestras propias vidas. La relevancia de sus historias radica en su capacidad para hablarnos de la naturaleza humana y de la necesidad de elegir la fe, la humildad y la compasión por encima de la rivalidad y el resentimiento. La herencia espiritual dejada por Ana es inmensa y profunda. Su vida y su fe no sólo trajeron a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, sino que también establecieron un ejemplo de devoción y entrega a Dios que ha inspirado a generaciones. La historia de Ana es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad y perseverancia. Ana no sólo es recordada por el milagro del nacimiento de Samuel, sino por su disposición a entregar lo que más amaba al servicio de Dios. Su acto de fe y sacrificio se convirtió en un legado espiritual que continúa resonando en la vida de aquellos que buscan seguir su ejemplo. La historia de Ana nos enseña que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, él puede obrar de maneras que exceden nuestras expectativas. La herencia de Ana también nos llama a considerar cómo nuestras propias acciones y elecciones pueden impactar a futuras generaciones. Al igual que Ana, nuestras decisiones de fe y obediencia a Dios pueden tener un efecto duradero en la vida de aquellos que nos siguen, dejando un legado espiritual que trasciende el tiempo. La historia de Ana y Penina es más que un relato antiguo. Es una invitación a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras respuestas a las situaciones difíciles. Ana nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra luz guía, llevándonos hacia la esperanza y la restauración. Penina, en cambio, nos advierte sobre los peligros de permitir que el orgullo y la envidia guíen nuestras acciones. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos decisiones que pueden llevarnos por el camino de la fe o el de la rivalidad. La historia de estas dos mujeres nos desafía a optar por la fe, la oración y la confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. También nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía hacia los demás, especialmente aquellos con quienes podríamos estar en conflicto. Te invito a reflexionar sobre las lecciones que puedes extraer de la vida de Ana y Penina. ¿Cómo estás enfrentando tus propios desafíos? ¿Estás confiando en Dios como lo hizo Ana, o permitiendo que las emociones negativas te controlen como le sucedió a Penina? Esta historia nos llama a buscar el poder de la fe en tiempos de dificultad, a orar con fervor y a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan para nuestras vidas. ¿De qué manera piensas aplicar las lecciones de la historia de Ana y Penina en tu vida diaria? ¿Cómo puede su legado espiritual inspirarte a crecer en fe y compasión? Reflexiona y comparte tus pensamientos en los comentarios. La historia de Ana y Penina es un relato profundamente humano que nos habla de fe, rivalidad y la búsqueda de la bendición de Dios en medio de la adversidad. A través de la vida de Ana, hemos visto el poder transformador de la fe y la oración, y como la perseverancia en la devoción puede llevar a milagros que cambian no solo nuestras vidas, sino también el curso de la historia. Por otro lado, la vida de Penina nos ofrece una advertencia sobre los peligros de la envidia y el orgullo, y como estas emociones pueden llevarnos al aislamiento y al arrepentimiento. Ana nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios. Su historia nos invita a confiar en que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Penina, en contraste, nos recuerda que debemos ser vigilantes en nuestras actitudes y emociones, evitando que el resentimiento y la rivalidad nos alejen de las bendiciones que Dios desea derramar en nuestras vidas. Al concluir este viaje a través de la historia de Ana y Penina, te invito a reflexionar sobre cómo sus vidas pueden influir en la tuya. ¿Te encuentras en una situación donde la fe y la oración parecen ser tus únicas armas? ¿O tal vez estás luchando contra sentimientos de envidia o resentimiento que te impiden vivir en paz? La historia de Ana y Penina nos desafía a evaluar nuestras propias vidas a la luz de sus experiencias y a considerar cómo podemos aplicar las lecciones que hemos aprendido. Tal vez, como Ana, necesitas renovar tu fe y confianza en Dios, confiando en que Él escucha tus oraciones y tiene un plan para ti. O quizás, como Penina, necesitas dejar de lado el orgullo y la envidia, buscando en cambio la reconciliación y la paz en tus relaciones. Sea cual sea tu situación, recuerda que Dios está presente, listo para guiarte y ayudarte a través de cualquier desafío que enfrentes. Espero que esta historia te haya inspirado y dado nuevas perspectivas sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida con fe y humildad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando las enseñanzas bíblicas a través de historias como esta, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. También te ánimo a compartir esta historia con otros, para que más personas puedan beneficiarse de las lecciones que Ana y Penina nos dejan. Tu participación es clave para continuar creando contenido que edifique y fortalezca la fe de todos. Así que, ¿qué piensas de la historia de Ana y Penina? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de sus vidas a la tuya? Déjame tus comentarios, suscríbete y comparte este vídeo con aquellos que podrían necesitar una palabra de aliento hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo contenido.